La marca más grande D.O.T La tela y la tela La maliantería no es pa' todo mundo Ruedo con lo mío, yo no me confundo Tú solo rateame, ¿dónde es el punto? Si hay unos virajos, se las desenfundo Saca la metra que vamos ativando con mi rack Te salimos y te vas a asustar Un verdadero quien hasta papá ya no suele estar Lo decía el fucking baby, yo soy como soy Y gracias a Dios le doy Porque me mantienes con vida hoy Pero no te guías, si tengo que matar te mato Porque si no en sus satélites siempre sale un sapo Nunca chocan en la guerra Salen corriendo cuando les saco mi herra Yo no hablo mucho, voy matando perras Y los dejamos siete metros bajo tierra De ahí no se para más El único que muere y revive es el bass Si me llega el dato, ¿dónde estás? La mano no me va a temblar La maliantería no es pa' todo mundo Ruedo con lo mío, yo no me confundo Tú solo radéame, ¿dónde es el punto? Si hay unos virajos se las desenfundo Saca la metra que vamos ativando con mi rack Te salimos y te vas a asustar Un verdadero quien hasta papá ya no suele estar Lo decía el fucking baby, yo soy como soy Y gracias a Dios le doy Porque me mantienes con vida hoy Pero no te guías, si tengo que matar te mato Porque si no es un satélite siempre sale un sapo Sapo Y un sapo lo amarro y lo tiro en el saco Chacalería pura, tú me mato, yo te mato Tú no tienes siete vidas papi, no te sientas gato Nacimos pa' morir Ese es el relato Ese es el relato Ese es el relato Dímelo Kablix Dímelo Trace Trace el filósofo Dímelo G G Anthony Yo Short Boss La tele y la tele Dímelo Michola Allá El Maracaibo Estamos radioactivos Dímelo Prado Dímelo Geras Dímelo Chewy Tú sabes que es lo que es el Dylan Allá toda la cuadrilla Vía Caribe Colón C3 Una sola Representando como una Tú sabes que es lo que es la tele y la tele D.O.T.